qué tal amigos pues estamos aquí ahora de vuelta con una 250 rt aquí está es una 250 rt y ahorita lo que me comentó el cliente pues es que él ya la revisó lo dejó en en este en alguna velocidad no recuerdo en cuál y le quitó pues lo que es la tapa de la cadena y pues se dio cuenta de que la falla es el valero de aquí del eje secundario vean se desgranó entonces pues la caja se quedó se quedó trabada supongo si como pueden ver está trabada entonces aquí lo que hay que hacer pues es bajar el motor hay que quitar estas tapas para que nos dé espacio y este pues voy a ir voy a ir desarmando ahorita para empezar a bajar el motor son más o menos las doce y media de la tarde no sé espero ahorita como a las dos ya tenerlo abajo ya tenerlo listo para que vaya a comprar el valero y pues vamos a ver la falla no amigos ojalá y no se haya dañado su caja o algún otro componente de su moto y pues bueno amigos vamos a empezar con el vídeo aire voy a ir cortando un poco a poquito voy a tratar de grabar lo más que pueda pero este pues si quieren ver un vídeo del armado completo y desarmado ahí está en mi canal suscríbanse déjenme algún comentario igual si necesitan algún trabajo pues trabajo a domicilio y pues trato de que se hagan el mismo día no amigos entonces vamos a empezar quitando las tapas de la moto y ahorita que esté un poquito ya más más este que se vea más como les explico más a detalle pues ya les voy les voy enseñando ¡Gracias!